Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Zen. Si quieren empezar a hacer ejercicio, yo les recomiendo que comiencen por correr y el día de hoy les voy a dar unos tips para que puedan llegar a los 5 kilómetros rapidísimos. Correr tiene muchísimas ventajas para tu cuerpo y para tu mente, y entre ellas está bajar de peso. Al correr quemas cerca de 800 calorías por hora, en comparación con unas 300 que quemas y caminas el mismo tiempo. Sobra decir que correr mantiene tu corazón y pulmones saludables, mejora tu estado de ánimo y hasta tu desempeño sexual, y reduce el riesgo de enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión. Lo único que necesitas para correr es una ropa cómoda y un calzado adecuado. En las tiendas de deportes pueden asesorarte para encontrar los tenis que mejor se adapten a tus necesidades. Ahora si vamos a empezar, vamos a calentar 5 minutos. Trota en tu lugar por 20 segundos. Después, trota levantando las rodillas hacia la cintura por otros 20 segundos. Luego camina 20 pasos con las puntas de los pies. Alterna ahora con los talones, otros 20 pasos. Ahora vamos a doblar las piernas hacia atrás, sujetando el pie con una mano por 20 segundos. Y repetimos con la otra pierna. Por último estiramos una pierna hacia adelante, flexionando la otra un poco. Y repetimos del lado contrario. La postura ideal para correr es con los hombros hacia atrás y hacia abajo, relajados, con la espalda alineada a la cadera. Los brazos flexionados cerca de tu cuerpo y en movimientos frente-atrás. Mantén la mirada al frente y las manos relajadas. Esta es una rutina que ha sido probada y es ideal para principiantes. Empieza corriendo 3 días a la semana durante 20 minutos cada día. En esta primera semana vamos a intercalar un minuto corriendo y uno caminando. Recuerda respirar por la nariz y exhalar por la boca y correr a un ritmo cómodo con el que puedas mantener una conversación. No te presiones por ir más rápido. Conforme avances lo podrás hacer. Para la siguiente semana corre por 25 minutos, intercalando 3 minutos corriendo y uno caminando. Y así cada semana aumenta 5 minutos el tiempo total y 2 minutos al tiempo que corres, hasta que completes 45 minutos intercalando 11 corriendo y uno caminando. Al finalizar tu rutina siempre camina por 2 minutos. Luego gira tu cabeza de un lado a otro y haz círculos con los hombros. Por último, haz estiramientos con los brazos y con las piernas. Puedes hacer más dinámico tu entrenamiento si escuchas tu música favorita mientras corres. También puedes correr con un amigo o con tu perra. Es normal que te duela el cuerpo después del entrenamiento, pero si este es focalizado, o sea, si lo sientes en un solo punto, puede ser que tengas una lesión. Si es así, suspende el ejercicio y consulta a un médico. Pues espero que les hayan gustado mis tips. De verdad, correr es muy buen ejercicio, aplíquenlo. Y déjenme sus likes si les gustó el video, cualquier comentario, si quieren algún tema en específico lo pueden dejar aquí mismo, compártanlo. Y nos vemos la próxima semana aquí en Vídea Zen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!